Hola mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Bárbara de Venezuela, ¿te recuerdas de...? ¡Ay, que me rompió el corazón! Ese muchacho me rompió el corazón. Bueno, quiero mandar un saludo especialísimo a toda la gente que sigue a Walter Tebo en este canal, súper chévere. Espero que pongas like, que sigas este canal y un beso para ti, Walter. Gracias por darme la posibilidad de saludar a tu gente, a la mía y llegar al corazón de todos los argentinos desde Venezuela. Y bueno, muchas bendiciones, que la pasen chévere, los quiero mucho y van a tener noticias mías en este canal. ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Suscríbete! 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 Y tú te vas jugando en gran volar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar